Vamos de decreto en decreto. Este es el 497-21, que es que eliminan definitivamente el Poder Ejecutivo, la OISOE, y el INVI. Ustedes saben que la OISOE fue bastante desacreditada, y el INVI se convierte en el Ministerio de Viviendas. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 497-21, mediante el cual queda definitivamente eliminada la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, y convierte el Instituto Nacional de la Vivienda en Ministerio. De esta forma, el INVI pasa a ser el Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones. El decreto también designa a la actual administración, al ministrador del INVI, el ingeniero Carlos Alberto Bonilla Sánchez, como ministro de ese nuevo ministerio, y a Juan Luis Julia Calaz, como viceministro administrativo y financiero. En este mismo decreto, designa a Ernesto Orlando Mejía Mazara, como viceministro de Políticas y Planificación de Vivienda y Edificaciones, y a Vivian Reyes, Roca, viceministra de Norma, Reglamentaciones y Tramitaciones. Mientras que en el artículo 5 del mismo decreto, designa a Adán Israel Santos, con tres, como viceministro de Construcción, y a Ney Rafael García Rodríguez, viceministro de ese ministerio. Eduardo Guarionez Estrella Cruz, le voy a decir, quedó designado viceministro de cooperación de relaciones internacionales del mismo ministerio. ¿Saben ustedes de quién es Eduardo Guarionez Estrella Cruz? Se lo voy a decir ahora mismo porque lo conozco y lo vi nacer. Ese nada más y nada menos es el segundo hijo del senador de la provincia de Santiago, quien a su vez es el presidente de la Cámara del Senado, de la Cámara Alta de los senadores, el ingeniero Eduardo Estrella. La madre de Eduardo Guarionez es doña Arelis Cruz, y por eso el niño fue llamado Eduardo Guarionez, Estrella Cruz, en honor a su padre y a su abuelo, General Estrella. Que Santiago sabe muy bien de quién estamos hablando. Siguen pegándose los hijos de los poderosos en el gobierno, aunque Eduardo Guarionez es muy capacitado, es un muchachito bien criado, bien formado, y sabemos que va a hacer un buen trabajo. Yo tengo una foto ahí con Eduardo Guarionez cargándolo. No la tengo hoy, pero después se la voy a traer para que ustedes vean lo bella que yo era con ese niño al hombro, con Eduardo Guarionez. ¡Ay, cuántas pruebas, cuántas cosas buenas! Con la eliminación de la OISOE y la conversión en el Ministerio del INVI, el gobierno busca eficientizar la administración pública, eliminando instituciones innecesarias y aprovechando recursos humanos existentes. ¡Guau! ¡Qué bueno! Recuerden que la OISOE, la Oficina de Obras del Estado de Supervisión, la OISOE, la OISOE, le causó la muerte a muchas personas. Recuerden ese ingeniero que estaba agobiado por las deudas, contratista del Estado y que la OISOE no le pagaba, que se fue a un baño de esa institución y se dio un tiro en la cabeza. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Porque no aguantaba mala presión. Le debía a las 7.000 vírgenes y muchos más, que ustedes saben que causó mucho trauma. Fue creado eso en el gobierno de Balaguer, la OISOE no fueron los peledeístas, pero se manejaba bien. La OISOE en el gobierno de Balaguer funcionaba como debía de ser. Y para lo que fue creada, al presidente Balaguer, que en paz descanse, no a nadie le picaba alante. Había que cantarle 21, como dicen, de ahí a ahí. Ni que no veía, pero el hombre tenía tacto y tenía gente al lado, Luis Abinader, que eso es lo que yo quiero que tú hagas. Que te daban la realidad, que le decían y que había que hacer las cosas correctamente. Llegaron los peledeístas al gobierno, la OISOE comenzó a ser una bandeja de muchísimas cosas y por ahí se fue desvirtuando lo que fue la creación y para qué fue concebida la OISOE, causando mucho trauma, enriqueciendo a mucha gente y muchos poderes para otros. ¡Qué bien, Luis! Vamos a ver si este nuevo Ministerio de la Vivienda cumple con su rol y que la mayoría de los dominicanos que aún no han podido acceder a tener una vivienda digna puedan tener ahora con ese ministerio las facilidades para adquirirla. Son las siete.